¿Qué tal amigos de NotiVértigo? Como siempre es un gusto saludarlos, yo soy Estefania Garibaldi y le presento la información. Hoy atraparon al hijo de Tony Tormenta. El aspirante a la candidatura del PRD a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que con amor y paz fue como logró reconciliarse este martes con los líderes de la corriente nueva izquierda con quien tuvo diferencias marcadas en el pasado. Luego de que el Partido Acción Nacional no lograra un acuerdo sobre la aplicación de encuesta para bajar a uno de los tres contendientes en la carrera rumbo a la presidencia, Ernesto Cordero aseguró que a la gente no le importa si son dos o veinte precandidatos y que la única encuesta que debe preocuparles es el día de la elección. Francisco Ramírez Acuña, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, aseguró que existe voluntad para elegir la terna faltante del Instituto Federal Electoral, aunque aceptó que la Junta de Coordinación Política no ha tocado el tema formalmente. Al diputado Alejandro Encinas se le cuecen las habas por presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por lo que pidió que el PRI cumpla el acuerdo de rotar la presidencia de la mesa directiva a partir del próximo periodo ordinario. Personal de la Secretaría de Marina Armada de México detuvo en Tamaulipas a cinco presuntos integrantes del cártel del Golfo, entre ellos el hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta. En las próximas horas se espera que se defina su situación jurídica. Vértigo Político está disponible para iPhone, iPad y BlackBerry. Síganos en las redes sociales. Les recuerdo nuestra página de internet www.vertigopolítico.com. Yo soy Estefanía Garibaldi y le agradezco que nos haya acompañado. Hasta la próxima.